Varias son las propuestas e ideas obtenidas durante la visita de la Comitiva San Pedrana en Ecuador para construir un mercado donde se pueda reubicar a los vendedores ambulantes o estacionarios. Bueno, hay ideas innovadoras, pero lo más importante es cómo le damos a todos los vendedores informales que hoy están en las calles de la ciudad oportunidades para hacer negocios de una forma más ordenada, de una forma en que la ciudad busca mejor. La ciudad necesita reorientar muchos temas, zonificar algunas áreas para comercio, etc. Hay muchas cosas, yo no quisiera anticiparme porque esto va a ser un proceso. Es un proceso en el que vamos a presentar completamente las opciones de reubicación para los vendedores informales, pero también de mejoramiento de los mercados y tal vez crecer un poco en esas mismas áreas. El alcalde San Pedrano asegura que los resultados han sido positivos durante la gira en el país sudamericano. Bueno, extremadamente positiva. La gira fue muy positiva. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el alcalde de Nebot, el alcalde de Guayaquil. Nos reunimos también con el señor gobernador, que allá la figura del gobernador es una figura muy activa, muy fuerte. Y también tuvimos la oportunidad de participar en un almuerzo como invitados especiales con el señor presidente Rafael Correa. La verdad que es extraordinario. Reuniones también técnicas con los equipos técnicos de turismo, de mercados, de abastos, de desechos sólidos, de vialidad, de seguridad, de salud. Y también tuvimos unas ruedas de negocios con empresarios de Guayaquil, más que todo para plantearles cuáles son las oportunidades aquí en San Pedro Sula, cuáles son las similitudes, en qué estamos trabajando. Y que eso, pues, espero que pronto los podamos poner en contacto con la Cámara de Comercio de acá, igual que hacer una cita con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y comenzar a generar estas interacciones. Así que, extremadamente positivo. Yo agradezco al alcalde Nebot, agradezco al señor gobernador y al señor presidente de Ecuador, porque fue realmente una visita súper, muy positiva. Además que, muy bonito Guayaquil, muy... Las intervenciones, la regeneración urbana es fantástica y son ejemplos a los que queremos seguir. Para Noticias, les informó Antonio Banegas.